Vamos a preparar Whisky Sunrise, sencillo, directo al vaso, es la forma de elaborar este trago sin alcohol. Vamos a colocarle los cubitos de hielo, vamos a colocarle lo que es el whisky sin alcohol, llama Whisin, la cantidad que usted desee colocarle, lo vamos a complementar con jugo de naranja y le vamos a dar un toque de sabor y de color, con granadina le colocamos una bombilla y listo para tomar. Salud.